A punto de cumplir 20 años, AGQ ha sabido hacer de la química analítica un pilar para construir un mundo más sostenible. Este centro tecnológico, líder de España, ofrece soluciones innovadoras a los sectores agroalimentario, industrial, medioambiental y minero a través de análisis realizados con la tecnología más avanzada. Control de procesos, aguas residuales, suelos contaminados, evaluación de proveedores. Además, AGQ asesora cultivos distribuidos por todo el mundo a través de un procedimiento que evalúa las necesidades de la planta, permitiendo adaptar los aportes hídricos y nutricionales. Toda una apuesta por un mundo sostenible que ya se expande por más de 20 países de Europa, América y África. Andalucía es sostenibilidad.